¿Qué es lo que está marcando la diferencia entre una melodía que queda muy bonita, que tiene mucho arte, mucha gracia, mucha vidilla y otra melodía que está pocha, que está sosa, que no tiene gracia, que está lisa, que está plana, etc. La respuesta a esto te la voy a dar después de presentarme. Por si no me conoces, yo soy Paula Domínguez y tengo un tutorial que se llama ¿Cómo aflamencar melodías? que empecé como hace unos cuatro años que a todo esto pues ya me he hecho mayor, me he hecho una mujer a lo largo de este tiempo y aparte de hacer vídeos sobre recursos vocales técnicos del flamenco también puedo darte consejos sobre técnica vocal en general Por si te sirve de algo, ya que tengo cierta experiencia artística de más de 17 años y he estudiado muchos años de música, por lo tanto creo que en general en suma toda esta experiencia puede ser que te sirva de algo, no sirvo yo, por si acaso yo lo suelto y ni siquiera se lo cojo y si no lo deja Bien, pues dicho esto, la respuesta a la pregunta es recursos de ornamentación Esto es lo que está marcando la diferencia entre una interpretación bonita, con vidilla, adornada y otra interpretación que queda un poquito sosaina, así como pues eso lo que decíamos, las melodías planas Hay formas y formas de interpretar Sí que es cierto que a veces escuchamos a algunos artistas que nada más que abren la boca y dicen Es que eso le suena tan natural que yo si intento hacer lo mismo a mí no me va a salir Eso depende mucho del nivel cultural musical de esa persona, de toda la música que haya mamado y de también mucho, mucho del oído que tengan sobre todo de cómo se ha forjado su cerebro musical desde su temprana edad Cuando empezamos a... cuando se empieza a formar la identidad de las personas, que empieza a ser un poquito en la preadolescencia más o menos Esas etapas influyen mucho y marcan de una manera muy fuerte los gustos musicales, el estilo que va a tener una persona a la hora de cantar Obviamente luego con los años se aprenden muchas cosas y uno va tomando decisiones y cogiendo unos caminos u otros Pero, por lo general, si estamos hablando de que alguien canta de una forma natural e intuitiva de una forma como muy concreta o muy guay o que hace esto, mira que fácil le sale Todo esto viene de bastante atrás Vamos a ver las diferencias más claramente Voy a cantar Sosa Vuela esta canción Para ti Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento Pintado en mi voz A ninguna parte A ningún botón Vamos a darle un toque a Flamencaba Vuela esta canción Para ti Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento Que se lleva el viento Pintado en mi voz A ninguna parte A ninguna parte A ningún botón Pruebo ahora con un toque de sol Vuela esta canción Para ti Lucía La más bella La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento Pintado en mi voz A ninguna parte A ninguna parte A ningún botón Bueno, yo creo que así Ya ves un poquito más claramente Qué es lo que hace Que una cosa se diferencie de la otra Una cosa me refiero A formas diferentes De interpretar algo Pues los recursos de ornamentación Que le estoy poniendo Es decir, esos adornitos Que le pongo por aquí una cosilla Que le pongo por aquí otra cosilla Estamos hablando del flamenco Pues le hago un jipío por aquí Le hago un vibratillo Que acabo con un poquito De constricción Que si aprieto Que si le doy más airecillo Que si suelto más Que si menos Que si le añado Pues eso Unas notitas extras Que no venían a cuento Para nada Que no tienen nada que ver Con la melodía Pero yo se las meto Porque quedan muy bonitas Y muy monas Y lo mismo para el soul Es decir Ahí también es cierto Que no es lo mismo No son iguales Entonces para el soul Hay una serie de dibujos ornamentales Dibujos melódicos Muy concretos Que hacen que eso suene así De esa manera Escuchar mucha música en general Es lo ideal Coger referentes en base A esa identidad Los que nosotros veamos Que tienen un poquito más Más marcada esa identidad Por el estilo en concreto Que nos interese obviamente Y echarle oreja Analizar Más allá de aquí Si te interesa profundizar Un poquito más Te recuerdo Que en el caso De aflamencar melodías Tengo disponible Un curso online De 12 semanas A través de mi web Y en el caso De recursos de ornamentación Si te esperas Un poquillo más En unos meses Tendré listo Un curso Para que aprendas A entrenar Tu laringe Sobre todo Por el tema este De los vibratos De los melismas Los runs Los riffs Y más cosas Que hay ahí metidas Porque ese estilo musical O esos estilos musicales Gospel, R&B, soul Etcétera Pues Abarcan también Muchas cositas Muchos recursos vocales Voy a puntualizar Una cosilla Y es que El estilo musical Lo define mayormente La producción musical Es decir El tipo de arreglos El tipo de instrumentos Que patrón rítmico Se hace en un momento dado Que sintetizador Lleva aquí Si lleva o no lleva Si está hecho con instrumentos MIDI O instrumentos reales Todo esto Además De que el estilo Digamos Lo que le da identidad A una canción O estilo Este definido Mayormente Por la producción musical La forma de interpretar También Sugiere O da más identidad Todavía A esa canción O ese estilo musical En concreto Que estemos tratando Por lo tanto El tipo de producción musical Que tenga una canción No es totalmente determinante Para decir que esa canción Es del estilo No sé qué Porque si Por ejemplo Tienes una producción De estilo pop Sencillito Pero tú A la hora de cantar Le metes Mucho rollo soul Con la voz O mucho rollo flamenco Con la voz Pues entonces Ahora el estilo De esa canción En concreto Pues será Una cosilla Curiosa Para empezar Curiosa Y puede ser Que empecemos A hablar de fusión Si hay algún acorde Que acompañe A todo eso A toda esa propuesta A nivel de matices De voz Eso es una cosa Un poquito subjetiva Que hay que valorar En concreto Según la canción Pero bueno Vamos Vamos a Hacer conjeturas Vamos a decir Que probablemente Esté haciendo Una especie De fusión Bueno Ya he acabado Creo Que no me dejo nada Si algo Se me ha olvidado Ya haré Otro vídeo Si el vídeo Te ha gustado Déjame un like Así YouTube Se enterará Que te ha interesado Todo lo que he contado Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.